En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado, igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. La Secretaría de la Función Pública